1. Antígono el Tuerto fue un general macedonio clave en las guerras de los Diadocos tras la muerte de Alejandro Magno. 2. Su apodo, el Tuerto, se debe haber perdido un ojo en batalla. 3. Antígono aspiraba a unificar el imperio de Alejandro bajo su gobierno. 4. En la batalla de Gaviene, trató respetuosamente a la familia de su enemigo Eumenes de Cardi. 5. Su astucia política le permitió forjar alianzas con otros generales. 6. Murió en la batalla de Ipsos, a los 81 años, luchando por controlar el imperio. 7. Fundó la dinastía antigónida en Asia Menor, que duró más de un siglo. 8. Aparece en literatura y cine, como en Funeral Games y Alexander. 9. Su derrota marcó el inicio del periodo de los reinos helenísticos. 10. Mostraba respeto y lealtad hacia Alejandro Magno, incluso siendo su rival.